¡Hola a todos! Soy Nadia Gs y bienvenidos a Let's Play Hakuoki, Demon of the Filling Blossom. Y de hoy vamos a continuar, perdón, solo por otro lado. La ruta de Saoji Okita. Estamos enfrentándonos al fastidioso de Kaoru y sus traumas psicológicos y su deseo de... Mira, no me queda claro qué es lo que quiere de Chizuru, la verdad. Entonces, no tengo ni idea, pero vamos a ver a dónde nos lleva esto. Ya volvimos al consultorio del Dr. Matsumoto y vamos a ver cómo está Okita. Una vez Yamazaki se sintió mejor, regresamos con Okita y el Dr. Matsumoto. Ustedes dos se tomaron su tiempo. Él sonrió y caminó a través de la puerta, pero su rostro estaba lleno de angustia. Y Yamazaki, parece que te han golpeado en la cabeza. Perdóneme. El Dr. Matsumoto se tocó la frente y procedió a examinar la herida de Yamazaki. Para este punto en la ruta de Hikikata, Yamazaki ya estaría muerto, pero curiosamente no está muerto. Ay, que lo dejen vivir, hombre. No es justo. Se me hizo muy cruel lo que pasó en la ruta de Hikikata. Pero conociendo cómo es esta serie de videojuegos, se me hace que Yamazaki tendrá que morir tarde o temprano. ¿Es muy mala? Él estará bien. Solo necesita descansar. Él instruyó a Yamazaki para que fuera a dormir y lo encaminó fuera de la habitación. Yamazaki no discutió. Él no había dicho nada, pero desde donde se veía el moretón, parecía que le dolía un poco. ¿Has encontrado algo en la investigación de Kondo? No es Kondo, es Kodo. Le reconocí que había encontrado algo en mi vieja casa. Las dos cosas eran buenas y malas. Le expliqué cómo Yamazaki había sido herido y que Kaoru me había dicho sobre los Retsasu. No creo que le esté mintiendo, pero me pregunto qué tanto podemos confiar en él. ¡Nada! ¡Puedo jurarlo! ¡Nada! No puedes confiar en ese niño. Anyway. Él murmuró y... Y... No, es que estoy buscando una palabra, perdón. Él dio un suspiro y... Entrecusó sus cejas en el pensamiento. Bueno, al menos podemos darle una medicina ahora. Supongo que no todas son malas noticias. Sí. Él me miró y sonrió. Entonces, ¿puedo irme ahora? Ah, por supuesto. Gracias por quedarse por tanto tiempo. Yo hice una reverencia. Te hace... Te ves agotada. Ve a descansar temprano, ¿de acuerdo? Lo haré. Sí, cómo no. Nosotros intercambiamos más despedidas. Y fue entonces cuando él se fue. No vas a descansar. Hay algo que creo que vas a hacer y va a ser ofrecerle a tu sangre para que Okita se sienta mejor. Lo hizo por... Por Hijikata. ¿Por qué no lo va a hacer? Por Okita. Incluso cuando había prometido al... Se lo había prometido al doctor Matsumoto que lo haría. Yo duramente... Me sentí con ánimos de ir a dormir. Les dije... Les dije... Okita... Bienvenido. Su... Su... Curación Red Satsu... Estaba tomando su vida. Incluso lo mantenía con vida. No podía soportarlo. Me sentía... 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 Que casi estaba mirándolo morir. Okari... Bienvenida. ¡Ah! Me di una vuelta para verlo sentado y sonriéndome. Okita... Se supone que deberías estar durmiendo. Él se encogió. Escuché que ustedes estaban hablando de mí. Tenía que verte por si estaban diciendo algo malo. ¿No es así? ¿Qué? Él estaba evadiendo el tema. Como siempre lo hacía. Pero... Había algo más. Okita... ¿De dónde tú... Sentí... Que mi estómago se enchicó. O sea, hizo chiquito así. Sí... Esa sensación de cuando se te... Contra el estómago de la angustia, ¿no? Es horrible. ¿Estabas escuchando todo lo que dijimos? Él sonrió. ¿Sabes? Yo no bebí el agua de... Si no hubiera bebido el agua de la vida... Probablemente hubiera muerto ese día. Okita. Incluso si no hubiera muerto en aquel entonces... La tuberculosis me hubiera matado eventualmente. Sus ojos eran calmados. Así que la vida de un Red Satsu es corta. Bueno... Es más larga de lo que yo hubiera esperado. De la manera en que yo lo veo... Soy afortunado de estar vivo ahora mismo. No se sentía resentido por el cruel cambio en su suerte. Tal vez era esa actitud la que me hacía sentir tan atraída hacia él. Por favor... Por favor... No te rindas. Incluso si él aceptaba su muerte... Acercándose... Yo no quería que estuviera tan cerca. Uy... Todavía estás vivo. Él... Él embosó una sonrisa. Cierto. Mientras esté con vida... Tal vez pueda ser algo bueno. No te preocupes. No me rendiré. Bien. La fortuna aún así... No era certera. Pero mientras Okita creía en sí mismo... Había esperanza. Sentí que estaba sonriendo. De todas formas... Estaba por decirle... Esperanza o no... Él necesitaba volver a la cama... Cuando... Oh... Lo sabía. Oh... Se volvió un rezazo. ¿Qué? Él se dobló... En agonía. Automáticamente... Me acerqué a él para apoyarlo. Su cuerpo estaba temblando... Y se sentía como que iba a colapsar. Uy... Qué horror. Es por tus heridas. ¿Te duelen? Él acarició... Él... No. Él no acarició por... Él negó con la cabeza. Se ve bien con el cabello largo, ¿eh? Mientras yo miraba... Su cabello se tornó en blanco... Y sus ojos se tornaron en rojo. ¡Oh, Dios! ¡Oquita! Esto... Es... Nada. Pasará... Pronto. Espera. Espera. ¿Habías sentido esto antes? ¿Cuántas otras ocasiones había ocurrido? Esto es... Esta... Este... ¿Era el deseo de sangre de un Red Sasu? ¿Quieres... Sangre? ¡No! Él contestó... Prácticamente en un grito. Yo no... Yo no... Quiero eso. No necesito... Sangre. ¡No me quiero volver loco! Su voz... Temblaba mientras se me hablaba. Ya fuera por el dolor... El miedo... O ambos... No podía decirlo. Él parecía... Él... Se parecía mucho a los Red Sasu que se volvían locos... Por el deseo de sangre. Pero... Tienes mucho dolor. Sí... Me pierdo. Si me vuelvo loco... ¿Cómo se supone que voy a ayudar a Kondo-san? Oh... Okita había bebido el agua de la vida para ser más... Un... Ser un soldado más efectivo. Todo lo que él quería era ayudar a Kondo. Si él se perdía a sí mismo en el deseo de sangre. Él se negaría... Él se le negaría a ese único deseo. ¿Cuánto tiempo has hecho esto? Qué horrible... Estar completamente solo... Atormentado por el dolor... Que era más grande que incluso... Que el suspiro en agonía. Estoy bien. Puedo soportarlo. ¿Qué clase de marica crees que soy? Eso es lo que dice, eh. Su... 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 Su arranque de coraje se convirtió en un gemido de dolor. Y él se... Y él se recostó... Luchando. Sorry. Parecía pensar que podría aguantar esto a través de la... De la puerta... A ver. Parecía que él pensaba que podría resistir eso a través de la fuerza de su... ¿Cómo se dice? Perdón. Will. De su deseo. Parecía pensar que él podía... Que él podía... Parecía que él pensaba que podría resistir eso a través de la fuerza de su voluntad, pero... Yo no creo que estés bien en lo absoluto. Podía escuchar su... Podía escuchar mi voz quebrarse. Y las lágrimas comenzaban a correr por mis... Por... Comenzaban a salir de mis ojos. Rodeé con mis brazos a Okita. Y... Lo sostuve con firmeza. Yamazaki no había aparecido. Lo que significa que probablemente se vea dormido rápidamente. Y no vendría aquí pronto. ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno... Yo quiero que... Que le dé sangre, pero... Veamos la guía. Es que quiero un buen final también. Estamos en el... A ver, a ver, a ver, a ver... Checafquita. No. Stay. Creo que estamos en el capítulo número 5. Entonces... Damosle sangre. Ah, no. Pero espera. A ver. ¿Por qué nos dan estas opciones aquí? A ver. Creo que es que hay que darle sangre. Bueno. De todo modo se le iba a dar. Yes. Darle sangre. Como lo que había dicho Kaoru sobre la sangre demoníaca. Suprimiendo el deseo de sangre de los Retsatsu. Tenía sentido. Tenía sentido. Si le daba mi sangre, haría que su dolor se fuera. Y entonces no había razón para esperar un segundo más. Saqué mi espada y puse la hoja por mi brazo. ¡Auch! Eso se escuchó muy lamentable. ¡Auch! O... O que sea. ¡Ah! Eso. Hubo un breve momento... ...de dolor. Y entonces una línea de sangre... ...salió por la cortada. ¿Qué es lo que... ¡Estás! Por favor... Bebe esto. Acerqué mi brazo hacia él. Y sus ojos se abrieron ampliamente. Por el momento en que mi brazo lo alcanzó... Lo alcanzó. La cortada ya había cerrado. Pero la sangre aún estaba arriba. Sobre la suave piel. Soy un demonio. La sangre de un demonio... ...curará las heridas de bala. Y no te volverás demente. Sus ojos se dirigieron hacia la sangre en mi brazo. Parecían hambrientas. ¡Uy! Solamente quiero ayudarte. Y él... ...simplemente lo haría. Entonces el deseo... Si él lo hacía... Entonces el deseo de sangre se iría. Estaba segura de ello. Eh... Eso es debatible. Por favor. Él no dijo nada. Él... ...movió su rostro hacia la sangre... ...brillante en mi brazo. Entonces cuando él estaba lo suficiente... ...lentemente cerca... ...pude sentir su aliento... ...pasando por mi piel. Su boca se abrió... ...y pasó su lengua a través de mi brazo. La sangre desapareció detrás de ella. Perdóname. Su voz era calmada... ...casi avergonzada. Yo parpadeé de sorpresa. No tienes nada de qué avergonzarte. Sí... ...mira... ...bueno... ...tal vez... ...aún así... ...perdóname. Él miró hacia el piso... ...su... ...rostro estaba avergonzado. Él aún estaba pálido. Miró hacia la sangre... ...que se... ...a ver... ...a pesar de que él aún estaba pálido... ...se veía como si el deseo de sangre... ...había... ...disminuido. Su cabello y sus ojos... ...volvieron a su color natural. ¡Ay, Dios! Tú... ...deberías descansar ahora. Él asintió. Me dejó al lado de él... ...a ver... ...a ver... ...él asintió... ...y me dejó al lado de... ...al lado de él... ...en la cama... ...sin decir ninguna... ...sin... ...presentar objeción. ...poquita... ...podía ver cuánto dolor él tenía... ...y mi corazón... ...se dirigió hacia él... ...pero al menos... ...su sufrimiento... ...había disminuido. Había algo... ...por lo que... ...podíamos estar felices al menos. Esto es algo... ...algo torcido, pero... ...en fin... ...al día siguiente... ...okita parecía estar sanando... ...mucho más rápido. Yo no sabía... ...cuáles eran las intenciones de las... ...las intenciones de Kaoru... ...pero... ...aún así no podía... ...confiar en él plenamente. Pero no había duda... ...de que la... ...que mi sangre... ...había ayudado a Okita. ¡Uy! Eso... ...sería suficiente por ahora. ¡Wow! Algún tiempo después... ...las heridas de Okita... ...se sanaron completamente. ...esas cosas son difíciles de mover... ...¿no es así? ¡Uy! ¡Qué bien te ves, Okita! No lo sé... ...nunca lo he intentado. Yamazaki... ...se encogió... ...y Okita... ...eh... ...le... ...lanzó una mirada... ...una mirada hacia él. Ah... ...sóo da yone. Yamazaki-kun... ...y doy o motone... ...boco na bacaでした. Ah, cierto... ...qué estúpido por mi parte... ...preguntarte... ...que me respaldaras... ...yamasaki. Él murmuró algo más... ...debajo de su aliento... ...y... ...dirigía su rostro hacia mí. ¿Dókana? ¡Hen! Bueno... ...¿qué es lo que piensas? ¿Me veo extraña? Ah... ...bueno... ...estaba sin palabras. Él había cortado su cabello mucho más corto... ...y ciertamente se veía diferente. Ah, se ve bien. Yo digo que se ve bien. Se ve bastante bien. Sí. Es duro de creer cuando no me miras. Lo que quiero decir es... Ah, eso es... ¿Por qué me sentía tan avergonzada? Tenía que entender que nuestra posición era... ...nuestra posición era reservada. Pero esto... ...¿qué es lo que está pasando? ¿Estás diciendo que soy tan jodidamente apuesto... ...que te has enamorado de mí? Yo casi... ...yo casi... ...yo casi me desmayo. ¡Eso no es cierto! Mis mejillas se sentían lo suficientemente calientes como huevos fritos... ...pero traté... ...de mantener mi voz calmada y fría. Sí. Supongo que no. Ahora parecía triste. Eso... Eso no era justo. Me dicen acá, buena traducción. Gracias. No es tan buena, pero... Gracias por el halago. ¿Habías... ...habías sido tan dura en mi negación? ¿Realmente había herido sus sentimientos? Bueno, conociendo Kita... ...no. Por cierto, saludos a Nelson Wong... ...y a Willy Panquecito. Te ves... ...muy apuesto. Aún no podía... ...ver hacia sus ojos. ¿Ah? ¿Ya veo? Entonces, cuando finalmente miré hacia arriba... ...vi su... ...sonrisa triunfante... ...cruzando por su rostro. ¡Me había engañado! Como sea que él se viera... ...aún seguía siendo el mismo Okita por dentro. ¿Ya terminaste? ¿Entonces... ...nos vamos? La voz de Yamazaki... ...cortó la sonrisa de Okita... ...y esta desapareció de inmediato. Tan pronto como sea posible. Si nos vamos... ...deberíamos... ...hacerle saber... ...hacérselo saber al Dr. Matsumoto. Después de todo, esta es su casa. Y es bastante grosero solamente irse sin decirle. De acuerdo. Le pediré a él que... ...venga mañana en la noche. Yamazaki parecía estar esperando... ...nuestra respuesta. Okita, quiero que el doctor... ...te examine por última vez... ...antes de irnos. Okita hizo una mueca. El comandante no quiere que tú estés peleando con... ...a ver... ...el comandante no quiere que estés peleando... ...si Matsumoto... ...no te... ...no te examina. ¿Entendiste? Eso estaba bien. Nosotros habíamos sanado para la batalla. El shogunato había ordenado a los shinsengumi... ...el... ...mantener en lugar... ...mantener la paz... ...en el palaz... ...en el castillo... ...en la región... ...del castillo Kofu. Perdón, es que esto está un poquito largo... ...la traducción... ...la región del castillo Kofu. ¿Kofu? Este... ...m... ...marchando a Kuofu... ...hubiera llevado a los shins... ...a ver... ...marchando hacia Kuofu... ...llevaría a los shinsengumi... ...pasar por el pueblo de Jino... ...el cual había sido la casa de Kondo y Okita. Kondo esperaba que... ...los dos tuvieran la oportunidad de visitarlo. Okita, aún así... ...estaba en contra de la idea. Apuesto que ese hijo... ...de puta... ...eh... ...solo amara la razón de mantenerme... ...fuera de la batalla, ¿no es así? No podía mantener... ...el quedarme callada por más tiempo. ¿Tú crees? Creo que estás en lo equivocado. Hijikata... ...solamente está preocupado por ti. ¿De verdad? Sus ojos se entrecerraron y miraron hacia mí. Uy, no me traga Hijikata para nada, ¿eh? Entonces, ¿por qué demonios está... ...llevándose a Kondo fuera de combate? Hijikata... ...hizo... ...que lo dispararan en primer lugar. Él sabe que la jodió... ...y aún así no tiene las pelotas para enfrentarme. Los ojos de... ...Oquita... ...ardieron... ...con una fría... ...ira. Él tenía razones para ello, quizás... ...pero no era excusa para el hecho de que él estaba actuando como un niño... ...quejándose debido a que había sido expulsado. Hijiikata no le gusta eso. Y lo sabes. Él nunca deja que sus emociones lo detengan. De hacer lo que tiene que hacer. Había... ...había un filo de dureza... ...en la voz de Yamazaki. Si él lo cree necesario... ...él manda a su... ...a su sentimiento... ...él pone sus sentimientos a un lado completamente. ¿Sí? Dime... ...por qué es tan necesario... ...llevar a un hombre... ...que no puede ni siquiera levantar... ...una espada... ...en la batalla. ¿Qué? Yamazaki miró hacia mi dirección... ...y apretó los labios. ...y apretó los labios. A Kondo le dispararon en el hombro. Él no pudo levantar su... ...mano... ...su brazo... ...derecho... ...más arriba del pecho. Mi aliento se quedó atorado en mi garganta. La posibilidad de... ...curar... ...completamente... ...era... ...bueno... ...no era muy buena. La única cosa que... ...le interesa... ...a Hijikata... ...solo Shinsengumi. Él no le importa el absoluto Kondo. Yo tengo que ir. No voy a dejar que Hijikata... ...lo use de esta manera. Okita intentó... ...perder de vista... ...un poco... ...de lo que Kondo estaba involucrado. Y generalmente... ...era muy... ...crítico... ...respecto a Hijikata. La verdad... ...solamente ilustraba... ...cuánto mucho... ...cuánto... ...se interesaban ellos por él. Verdadero a las palabras de Yamazaki... ...el Dr. Matsumoto... ...vino... ...el día siguiente. Después de una pequeña examinación en Okita... ...él se sentó... ...y sonrió de satisfacción. Estás completamente curado. ¡Felicidades! Estaba emocionada... ...después de esperar tanto tiempo... ...finalmente Okita estaba sano de nuevo. Él miró a mí y... ...carcajeó un poco. ¿Estás más emocionada de lo que yo estoy? Sí, supongo que sí. Pero con buena razón... ...finalmente... ...no tenía que sufrir por las heridas... ...las her... ...a ver... ...finalmente... ...él no tenía que sufrir por las terribles heridas... ...nunca más. ¿Por qué no estaría feliz? Van a ir a Kofu... ...el parecía preocupado. ¿Estás planeando llevarla a ella también? Si no quieres hacerlo... ...estaré feliz de cuidar de ella. ¡Ella viene conmigo! Es mejor que quedarse aquí... ...y tener un ojo en ella... ...lo sabes... ...el no tenía que ir con él... ...no tenía que ir con él... ...ah... ...yo quería ir con él... ...por supuesto... ...es... ...él quería que yo fuera... ...eso me dio mucha más esperanza. Sentí como mis mejillas se tornaron rojas ¿Por qué te estás enrojando? ¿Hace calor aquí? De respuesta rápida, mujer, anda No estás resfriándote, ¿verdad? No puedo llevarte si estás enferma, ¿sabías? Él estaba sonriendo Pero él no tenía ninguna pista de genuina preocupación en su voz Él es tan malo Su sonrisa solo se hizo más grande Bueno, pues sería todo por este video, damas y caballeros Llegamos a los 30 minutos Entonces, no olviden dejar sus comentarios, su pulgar arriba y compartir con sus amigos De nuevo, un saludo Voy a ver a Ayame Chan Chan A Nelson Wong Y a Willy Panquecito Quienes me acompañaron en este let's play Nos vemos en el próximo video Soy Nadia GS Es todo por mi parte Cuídense mucho ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!